Y lo habíamos indicado en titulares, ya se encuentra con nosotros el alcalde de Arauco, Mauricio Balarcón. Hay un tema bastante clave que se ha generado durante esta semana. Hablamos de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de la empresa por el caso de la central Pirquénese en la provincia de Arauco. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Nos agradecer primero la oportunidad que nos da el canal de la Universidad Católica para poder acceder y llegar a la comunidad y dar a conocer la opinión sobre esta materia. Alcalde, ¿qué significa actualmente el proyecto Pirquénese para Arauco, para su comuna, para la raqueta? Bueno, para nosotros el proyecto Pirquénese, que es una central de energía eléctrica en base a carbón, más que cualquier beneficio, avance o progreso, significa un tremendo retroceso y significa también una tremenda complicación para nosotros. Consideramos que ha habido un muy mal manejo de las autoridades que debieran haber asumido esto con una tremenda responsabilidad, con una visión de Estado y sobre todo debiendo haberse preocupado de aquellos que están en el servicio público y por lo demás debieran hacerlo, que es cautelar la condición o la calidad de vida de los vecinos del sector, en particular de la comuna de Arauco, de sectores como la raqueta y el Pinar, que de alguna u otra manera nosotros sentimos que están fuertemente vulnerados. Y no solamente la calidad de vida, sino la condición del medio ambiente del sector. Por favor, comentar, disculpa, entre otros, lo siguiente. La empresa hizo, los inversores Danuz y Fontaine presentaron o ingresaron al sistema de evaluación ambiental este proyecto con fecha 22 de enero del año 2010, es decir, cuatro días antes que se modificara la ley general de base de medio ambiente que establece, entre otros, la obligación actual de que todo proyecto de este tipo tiene que contar con la participación ciudadana. Ellos, en la práctica, apuraron el ingreso para obviar un tema que de alguna forma les preocupaba y que tenía muy claro que le iba a complicar el avance a este proyecto que tiene que ver con la participación efectiva de la gente, en particular de los sectores de la comuna de Arauco, que son más de 40.000, y en particular del Araquete y el sector del Pinar que suman hoy día aproximadamente 7.000 habitantes. ¿Cómo entiendes que la votación, por así decirlo, no fue dividida, pero a qué voy? Sí, 7 votos a favor, 4 personas en contra, argumentaciones muy distintas entre unas personas, entre ellas, por ejemplo, el Intendente, entre Bolívar Ruiz. ¿Cómo entiendes que las argumentaciones hayan sido tan claramente y radicalmente distintas? Bueno, yo creo que aquí en el mérito habría que analizar cuál es, si bien cada voto tiene la misma valoración, cuál es la validación que tiene en la práctica del voto, porque de alguna forma estamos hablando de personas que pueden ser absolutamente neófitas sobre la materia, yo desconozco si analizaron en conciencia y en detalle o hicieron un análisis absolutamente a la ligera. ¿Cómo es Viviano a la hora de votar? Yo entiendo, yo tengo una serie de preocupaciones que nosotros vamos a representar a los organismos en un momento dado, todas que consideramos que aquí hay una situación muy compleja. Cuando uno analiza este tema, primero, vámonos a la primera votación. En la primera votación que ocurrió hace meses atrás, que después nosotros lo llevamos a la justicia, ¿no es cierto?, a través de un recurso de protección, se produjo un empate, cuatro votos a favor y cuatro votos en contra. Y nos encontramos con un tema muy especial, que quien convocaba en su momento a la reunión y que Derear tenía una opinión fundada sobre la materia, porque así lo establece la ley, que es el actual gobernador del Bío Bío, que en su momento estaba como intendente subrogante, usó la política de Poncio Pilato, que para mí es una verdadera afrenta y una falta de responsabilidad, toda vez que él debiera haberse pronunciado de forma favorable o desfavorable respecto a este proyecto, y no lo hizo, y generó toda esta situación que hasta el día de hoy nos tiene tremendamente complicados. Volven, disculpa. Previamente, para contextualizar un poquito, pasemos a escuchar precisamente las palabras de quienes han sido protagonistas de esta votación a días y precisamente en el día de que se generó esta aprobación de esta declaración de impacto ambiental. Escuchemos. Es que el gobierno una vez más ha dado un impulso a la energía sucia en Chile, que no genera mayormente empleo porque estas plantas no van a trabajar con gran cantidad de personas, y que además vulneran otros empleos y otros posibles desarrollos de la requeta, como es el turismo. Muy contento, obviamente, porque así hizo justicia. El proyecto cumplía todos los estándares ambientales y desde el punto de vista meramente ambiental no existía ninguna razón para el rechazo del proyecto. Yo creo que hay que evitar este tipo de manifestaciones violentas que no tienen nada de ecológica, ¿no es cierto? Todo lo contrario, crean tensión en la gente, la gente está cansada de este tipo de expresiones. Y yo invitaría a todas las personas que, si tienen razones para estar preocupados por el tema ambiental en Laraquite, que lo presenten a las instancias correspondientes. Tratar de aprobar los proyectos escondidos a la ciudadanía y tratar no de actuar por el bien del país, sino que de actuar en pro de sus propios intereses y de espaldas a la ciudadanía. No me extraña para nada que lo hayan hecho así. ¿Fue tan así? ¿Se actuó, se aprobó a espaldas de la ciudadanía, de ustedes, de la gente? ¿Qué pasa con esa famosa reunión que fue pública, que no fue pública, no necesariamente tenía que ser pública? ¿Qué pasa con eso? A ver, nosotros monitoreamos en el sistema hasta el día miércoles, la semana pasada, en definitiva, lo que tenía en tabla la comisión a nivel regional. Entendemos nosotros que muy probablemente, y nos parece sumo extraño, que habiendo un día jueves que fue feriado, aparentemente el viernes o algo así, se hizo la convocatoria y se estableció la tabla. Pero lo más grave que nosotros consideramos, porque también hay un tema de caballero y en democracia, yo diría, de civilidad o de buen comportamiento, en civilidad, que nosotros no fuimos invitados ni siquiera convocados a esa reunión. Nosotros somos parte interesada y consideramos que como se hicieron las cosas, creo que no corresponde. Yo creo que aquí el señor Intendente debiera meditar en conciencia quiénes son los asesores que él tiene, porque hoy día ha generado un problema que en la práctica nosotros consideramos va a traer una serie de consecuencias. Nosotros creemos responsablemente que en general este estudio, este proyecto en particular, debe ser sometido a un estudio de impacto ambiental. Si uno entra al detalle, entre otras cosas, cuando se ha señalado que es la panacea y que va a resolver poco menos todos los problemas estructurales que tiene la provincia de Arauco, yo creo que esa es una situación irrisoria y una tremenda falta de respeto de quienes están detrás del proyecto y de quienes de alguna forma, no es cierto, quieren señalar una serie de externalidades positivas. Todos tenemos conocimiento y estamos muy claros que la provincia de Arauco tiene problemas estructurales, pero una planta de este tipo, en general, más que un aporte para nosotros en particular como comuna, significa un abierto retroceso. Entre otros, por lo siguiente, en la fase de construcción, lo que ellos están planteando es la contratación de aproximadamente 200 trabajadores y son personas con alta especialización en montaje y otro tipo de situaciones que tienen que ver con la tecnología que van a querer aplicar ahí. Y durante la fase de producción van a contratar solamente 54 personas, pero también son personas especializadas que no las va a proveer la comunidad de Arauco, por lo tanto, a nosotros no se nos puede venir a vender un discurso que es absolutamente falaz y mentiroso, que en la práctica va a significar la contratación de mano de obra de la gente de la comuna. Yo le pediría responsablemente al señor Intendente, en su calidad de primera autoridad de la región, una autoridad por lo demás designada por el Presidente de la República, que tuviera la gentileza de poder conocer más en detalle la comuna de Arauco, invitarlo a estar en la comuna, a poder conversar con la gente de Araquiete, conversar con la gente del Pinar, ver el lugar donde pretenden emplazar este proyecto. Y yo creo que, en general, esto debería haberse hecho, y nosotros lo insistimos, antes de votar. Es fácil votar con protocolos, con documentos, es fácil hacerlo a puertas cerradas. Y es fácil hacerlo sin conocer la realidad que vive mucha gente. Yo también le pediría al señor Intendente que entregara documentos que pudieran indicarnos con claridad absoluta cuál es la condición ambiental que tiene la comuna de Arauco, y en particular el sector de Orcone, donde por mucho tiempo se están desarrollando procesos industriales. Quisiéramos saber, por parte de él, de la autoridad ambiental y quienes correspondan, qué estudios actualizados tienen respecto a esa zona de influencia. Ok, alcalde. Es un tema, para nosotros, altamente preocupante. Previamente, lamentablemente, el tiempo de televisión es súper breve. Así es. Gracias por aceptar esta entrevista con Tele13 Concepción, y obviamente queda invitado para una oportunidad más adelante, cuando este proyecto siga avanzando. Gracias por estar con nosotros. Yo agradezco el espacio que nos han dado, y poder, no es cierto, dar a conocer a la comunidad, la preocupación que tenemos sobre una materia que hoy día está afectando fuertemente a los vecinos, vecinas del sector, y en particular del Araquiete y el sector del Pinar. Agradecido.